Capítulo 6 El monstruo Las vacas estaban rumiando en su establo cuando la gran puerta se abrió y un monstruo mecánico entró pisando fuerte bajo la lluvia. La criatura caminó por el pasillo central. Sus pasos resonaban en el cavernoso espacio hasta que encontró un rincón vacío y allí estaba ella en las sombras, cuando la tormenta comenzó a estar afuera. Todos escucharon mientras la lluvia caía y el viento aullaba y el treno crujía. A medianoche la tormenta se había disipado y solo caía una suave rocío en el terreno. Pero el rebaño no podía descansar con ese monstruo acechado en la esquina. Las vacas empezaron a mugir silenciosamente unas a otras. ¿Qué está haciendo el monstruo? No se ha movido en horas. Apuesto a que está esperando para comernos mientras nos dormimos. Las vacas se quedaron sin aliento y ante ese horrible pensamiento y luego una vaca vieja llamada Anabel trató de calmar al rebaño. Relájense todas, dijo ella. Había monstruos como este en mi última granja y nunca se comieron ninguna vaca. Ahora que lo pienso, nunca comieron nada en absoluto. Si este monstruo nunca ha comido nada, ya debe estar muy hambriento, replicó una vaca llamada Tess. Vi al granjero llevando al monstruo en su camioneta, dijo una becerra llamada Lily. No creo que hubiera hecho eso si fuera peligroso. Nadie sabía muy bien qué pensar de la extraña criatura que se encontraba entre ellas. Creo que el monstruo es inofensivo. Creo que el monstruo no es natural. Creo que el monstruo se está moviendo. El rebaño se quedó en silencio mientras el monstruo salía de las sombras hacia el centro del establo. Y entonces el monstruo hizo lo imposible. Hizo lo impensable. Les habló a las vacas en el lenguaje de los animales. No soy un monstruo. Soy un robot. Mi nombre es Ross.